Muy buenas tardes, muchas gracias. Efectivamente, los reclamantes se quejan porque esta provincia es una de las que mayores aportes hace al fisco nacional, pero carece de los servicios elementales. Ni con tiro ni con vara, este paro no se para. El paro de actividades en Higüey, la provincia de la Alta Gracia, inicia el jueves desde las 6 de la mañana y culminará a las 6 de la tarde. Pero esta lucha, si no nos responden, terminará allá también en el Palacio Nacional. Este pueblo se cansó de esperar porque todo tiene un límite y nosotros hemos llegado al límite ya. La Federación de Juntas de Vecinos de la provincia de la Alta Gracia reclama la terminación del acueducto de Higüey y del hospital, una planta de tratamiento de aguas residuales, asfaltado de las calles, mejore la recogida de basura, entre otras muchas demandas. Se discute mucho la gallinita de los huevos de oro, pero cuando la gallina de los huevos de oro pone el huevo, hay un grupito que lo vende. Tenemos que hacerle oposición a este gobierno, pero una oposición constructiva. Los comunitarios de esta localidad y representantes de otras organizaciones sociales y políticas participaron este lunes en una vigilia frente a las oficinas públicas de Higüey, donde reiteraron sus reclamos. Hay que seguir insistiendo para que la población despierte. Los convocantes al paro en demanda de obras sociales hicieron un llamado a la población a actuar de manera pacífica. Es toda la información que tengo por el momento. Yo regreso con ustedes a Estudios.